hola hola qué tal amigos cómo se encuentran todos ustedes bienvenidos sean a historias impactantes con su amiguín el calaquín calaquinero hoy amigos hoy estaremos viendo estaremos recorriendo algunas calles de lo que es el centro histórico de la ciudad de méxico vamos a ver cómo se encuentra no se diga más comencemos ok amigos y amigas al principio de este vídeo me encontraba en lo que es la calle de corregidora que por cierto sigue cerrada hemos dado un salto y nos encontramos aquí caminando por la calle por el callejón de la belleza amigos por el callejón de la lóndiga por este callejón en donde se venden artículos de belleza de todo tipo podemos ver que así se encuentra este callejón de la belleza podemos ver pues que hay un poquito de movilidad bueno amigos hemos salido del callejón de la belleza y ahora me encuentro aquí caminando por la calle loreto estoy aproximándome a la intersección de la calle loreto con la calle miguel alemán entonces ya estamos a punto de llegar amigos voy a cruzarme la calle voy a fijarme que no venga ningún carro ahorita ese carro gris pasó cerquita de mí pasó rozándome entonces vamos ya aproximándonos a lo que es la calle de miguel alemán aquí estos negocios se encuentran cerrados estamos a 23 un pasito ya estamos en la calle miguel alemán vamos a echarle un vistazo amigos acompáñenme veamos la que nos vemos en la calle En la ciudad de Guadalajara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!